Y siempre en la mejor compañía de mis accesorios para fitness, para entrenamiento, que los tiene Active Life. Active Life, máquinas que transforman cuerpos, nuevas tendencias en fitness de todo para tu gimnasio. Entrenamiento funcional, entrenamiento en casa, en el parque y hasta equipar un gimnasio de piso a techo. Gracias Active Life. Y justamente tengo una pesa de 2 kilos para el trabajo funcional que te quiero presentar ahora. Mira, fíjate, colocamos las piernas separadas solamente a la altura y al ancho de las caderas y me voy a poner en posición. Un brazo está flexionado y el otro también, pero uno tiene la pesa y el otro no. Lo que voy a hacer es una sentadilla en el sitio, elevo la pesa, la paso al otro lado. Esto es muy divertido porque el entrenamiento funcional trabaja muchos movimientos con no tanto peso. Entonces aquí, por ejemplo, estamos entrenando piernas, glúteos, brazos, abdomen por la posición. 20 repeticiones de cada una de las combinaciones que te voy a presentar. Esta es una alternativa. Vamos a la siguiente alternativa. Colocando las piernas, juntando el pie en esta posición, un brazo va a quedar recto hacia un costado. ¿Para qué? Lo pongo recto para crear inestabilidad y que tu abdomen esté trabajando también de pasadita. Coloco el brazo aquí y la pesa mirando hacia adelante. Me voy entonces a un paso largo, flexionando la pierna solamente a un lado y también flexiono el brazo a la vez. Trabajo brazos, trabajo piernas, trabajo abdomen. Bien, vamos, muy divertido entrenar con ese sistema de entrenamiento funcional tan de moda hoy en día. Coloco el brazo recto aquí y me voy de nuevo abajo y flexiono. Eso es. Vamos, vamos. Ese corazoncito latiendo muy rápido. ¡Excelente! Último que ahora sí, antes de irme, te lo voy a dejar de tarea. Piernas separadas y la pesa va a ir al medio en esa posición. Me voy abajo, alterno, brazo por brazo y me quedo aquí.